Bienvenidos una vez más a tu canal de civilparalmundo.com Sé que estuve mucho tiempo perdido y ausente subiendo contenido Así que ahora, con que tengo más tiempo, voy a retomar subiendo videos En esta ocasión te voy a presentar algo muy importante Voy a estar subiendo una categoría netamente de todo lo que son canteras Así que si tú eres parte de un proyecto de canteras o extracción de materiales de acarreo Entonces eso te va a deserrir Voy a estar subiendo una variedad de experimentos Como puedes apreciar aquí en tu pantalla que dice la memoria descriptiva Este es un tipo de proyecto de extracción de materiales La memoria descriptiva Y si a ti te interesa hacer una memoria descriptiva De acerca de prácticamente de extracción de materiales de acarreo De una cierta cantera Sea en río o sea de otra forma Entonces aquí vas a tener mucho material para poder desarrollarte O tener una referencia de cómo hacerlo Así que sin más que decir Vas a encontrar el link de descarga aquí abajo Aquí en tu cajita de descripción Si estás viendo en Facebook vas a ver a la vista que dice el link de descarga En encima del video Pero si estás viendo en YouTube vas a ver el link de descarga abajo En la cajita de descripción Y también te pido que te suscribas al canal de YouTube Como también el de Facebook Por favor tu apoyo me ayudaría mucho para seguir subiendo Muchos más videos acerca de la temática de ginesia Así sin más que decir Aquí podemos apreciar todo acerca del proyecto Es una memoria descriptiva muy amplia Que conlleva todo lo que es Toda la parte teórica Del lugar del proyecto O donde se encuentra ese entorno de extracción Así que aquí te doy este material Muy bien sin más que decir Solamente algo más que quiero informarles Es que justamente estoy dando un mega pack de cursos Y estaré dejando también la descripción Para que ustedes tengan el enlace para ver ese mega pack de cursos No tanto de ingeniería civil Pero tiene mucho que ver con el marketing digital Photoshop son cursos con video claro todo Photoshop, marketing digital, negocios, emprendimiento Tiene más de mil libros de emprendimiento Y aparte también tienes lo que son cursos de YouTube Cursos de Facebook Cómo hacer una campaña en Facebook Si tú eres de una empresa De consultor y quieres mandar una campaña Tal vez de un proyecto que ustedes tienen Entonces ese curso le va a ayudar mucho También Whatsapp, Whatsapp Business Cómo crear chatbots y todo eso Así que si tú quieres ese archivo Me escribes en el link Tan solo son para personas limitadas Y tiene un mínimo costo Así que también con la finalidad de apoyarlo Así que sin más que decir Entonces le dejo este archivo para que descarguen Y también que en el otro link Para que puedan hablar conmigo Para que les pase los cursos Con un módico costo Me despido Hasta el próximo video Esto es Civil para el Mundo Muchas gracias